Introduciendo a Jordenis Ugas Introduciendo a la única y única Manny Pacquiao Amigos de Vox Time, lamentablemente se acaba de confirmar la cancelación de la pelea del filipino Manny Pacquiao contra Errol Spence Jr. por una lesión en la retina del ojo de Spence Jr. Se comenta que asistió a un examen médico de rutina de la Comisión Atlética de Nevada y le comentaron que tiene una rasgadura en la retina del ojo izquierdo. Entonces lamentablemente se cancela la pelea, ningún peleador se va a querer rifar así y sería ilógico, podría poner en riesgo el ojo, es una lesión muy fuerte. Pelear con un ojo de esa manera no se puede y bueno, pues es lamentable porque era una gran batalla ya hay un peleador de reemplazo, se trata del peleador Jordenis Ugas que también su rival tiene la lesión en un ojo o sea, no sé si se pusieron de acuerdo, es increíble cómo se lesiona un peleador y luego se lesiona el otro y luego ese otro pues es el campeón mundial que le quitaron a su vez el título a Pacquiao o sea, es increíble todo lo que se puso enfrente o sea, todo se alineó perfectamente para que Jordenis Ugas tuviera la gran oportunidad que de hecho la estaba pidiendo contra Manny Pacquiao bueno, es increíble esto, no puedo creerlo es decepcionante a la vez, pero pues a la vez pues Spence, qué bueno que le encontraron eso antes de que se subiera contra Manny Pacquiao Manny Pacquiao lo iba a castigar, obviamente iba a recibir golpes y no sabemos cómo iba a salir de esa pelea Errol Spence Jr. no se sabe si fue parte de un entrenamiento donde recibió algún golpe o es consecuencia de su accidente a donde salió volando en su automóvil la realidad es que no se sabe simplemente se comenta que él asistió con un doctor por parte de la comisión de Nevada y le detectaron ese problema en un ojo y bueno, de hecho se comenta que Errol Spence fue con otros doctores a pedir una segunda opinión y tercera opinión y todos le dijeron lo mismo o sea, no está, no es una farsa o sea, no están inventando las cosas realmente si hay una lesión en el ojo del peleador campeón mundial Errol Spence Jr. bueno, esto es lo que se comenta una lesión en un ojo dejó fuera a Errol Spence y ahora Manny Pacquiao va contra Jordanis Ugas en Las Vegas comentó Salvador Rodríguez de ESPN para quienes preguntan ahora sobre el rival Fabián Maidana de cualquier forma no iba a pelear con Jordanis Ugas al parecer sufrió un corte en una de sus últimas sesiones de sparring o sea, vean, todo lo que pasó se lesionó hasta al rival al mismo tiempo increíble y ya tiene rival Manny Pacquiao Jordanis Ugas, el campeón mundial, super campeón de la AMB porque recordemos que despojaron a Pacquiao argumentando que tenía mucho tiempo de inactividad y bueno, se lo dieron a otro peleador inactivo así son las cosas con la AMB situación que el peleador Jordanis Ugas no tiene la culpa dice así necesito cirugía tan pronto como sea posible dice Errol Spence estaba emocionado por la pelea y por el evento desafortunadamente los doctores encontraron una rasgadura en la retina de mi ojo y me dijeron que necesito cirugía tan pronto como sea posible y que no había forma de que pueda pelear con mi ojo en esa condición bueno, ahorita yo dije ojo izquierdo no dice ah, si están diciendo ojo izquierdo si están comentando ojo izquierdo de Errol Spence fui con tres doctores diferentes y todos dijeron la misma cosa regresaré para enfrentar al ganador seguro bueno, ya está pensando en el futuro sobre enfrentar al ganador de Pacquiao Ugas dice he regresado de cosas peores terminó comentando Spence en sus redes sociales sobre su accidente donde pues salió volando varios metros y ni siquiera se fracturó un hueso fue increíble también lo que la libró Errol Spence ahora comenta también el rival que realmente trae una suerte endiablada Jordanis Ugas también en las redes sociales me he quejado en el último año de problemas de salud sin embargo ningún problema de salud me ha hecho renunciar a ninguna pelea perdón por quejarme Spence tenía la pelea más grande de su carrera y sale con una lesión en el ojo rezo por él y espero que se recupere pronto situación que a él le beneficia evidentemente es una pelea que le llega realmente en el mejor momento es un honor pelear con el gran campeón de divisiones múltiples Manny Pacquiao y estoy más que listo para este reto tengo una gran cantidad de respeto por Pacquiao pero vengo a ganar esta pelea y bueno finalmente Pacquiao le deja algún mensaje a Errol Spence Jr rezo por la rápida y completa recuperación de Errol Spence Jr gracias a Dios sus exámenes físicos fueron descubiertos del ojo antes de que sufriera mayor daño es lo que estoy comentando si no se lo detectan y se llega a subir de esa manera contra Pacquiao un buen golpe realmente pues le hubiera hecho mucho daño a Errol Spence Jr así seas muy fuerte si tienes lesionado algo pues te lo pueden llegar hasta fracturar y bueno estamos hablando de un ojo cual sería muy grave podría perderlo inclusive pero bueno ya está cancelada al 100% ya todas las partes ya dijeron no hay manera de llevar a cabo esta pelea el próximo 21 de agosto bueno va contra Jordanis Ugas el campeón mundial de la AMB el que pusieron y ascendieron a nuevo campeón mundial como se comentó ese título no hace al campeón Pacquiao yo la verdad este no es por echarle tierra a Jordanis Ugas él no tiene la culpa de esas situaciones él comentó pues yo recibo el título si ustedes se lo quieren quitar yo lo voy a recibir y así fue Manny Pacquiao fue despojado del título del AMB ahora tiene la oportunidad de reconquistar ese título título que realmente estoy decepcionado de esta noticia creo que debería de aventarles ese título cuando lo gane deben decirle yo no lo quiero o bueno no creo que suceda los peleadores pelean por los títulos pelean por lo que tenga que pelear y Pacquiao es un guerrero Pacquiao realmente no sé si va a ocurrir ya en el futuro la pelea con Spence Jr estamos hablando de que este peleador Pacquiao ya va a los 43 años no sé si va a enfrentar todavía a Rol Spence lo veo complicado tal vez toma otro camino digo porque él tenía la intención ahora pues no se sabe cómo va a quedar Spence sin adelantarme al futuro pero a lo mejor se desanima y se va por otro camino y agarra a otros peleadores hay otros peleadores Sean Porter y termina su carrera con Sean Porter por ejemplo y bueno es lamentable se cayó una gran una gran pelea en la que iba a ser historia Manny Pacquiao iba a derrotar el mejor peso Welter y espero que les guste este vídeo que le hagas o o